Un accidente vial dejó a una persona lesionada y daños materiales en donde se vio involucrada una unidad oficial de la Guardia Nacional Operativa cuando el operador de dicha unidad supuestamente no respetó su alto obligatorio, provocando que un motociclista se impactara en el costado derecho de la camioneta oficial. El hecho se registró minutos antes de las 14 horas sobre la calle 61 con el cruce de la calle 66 de Felipe Carrillo Puerto, lugar hasta donde acudieron los elementos de tránsito municipal y paramédicos de la Cruz Roja, los cuales brindaron los primeros auxilios al motociclista quien resultó policontundido y se le recomendó acudir a una consulta médica. De acuerdo con el peritaje de los elementos de tránsito municipal, se logró saber que la unidad de la Guardia Nacional Operativa era conducida desde norte a sur sobre la calle 66 y a llegar con el cruce con la calle 61 no respetó su alto obligatorio, provocando hacer un corte de circulación a un motociclista que circulaba de poniente a oriente sobre la calle 61 con preferencia de paso. Tras el percance, las unidades involucradas fueron trasladadas a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública para que ambos conductores llegaran a acuerdos. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.